Vamos a leer la profecía que se encuentra en Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del trenco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos, y un niño será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspit. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesús será elevada como bandera de los pueblos, se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se imagina usted el hermoso espectáculo de una vaca y una osa que se vuelven comadres, o del lobo y del cordero que después de larga enemistad vuelven a ser amigos? Pues bien, la visión profética de Isaías que estamos leyendo, tiene la osadía de ver el mundo de esta manera. A los viejos enemigos, de los cuales pensábamos que jamás llegarían a cambiar de actitud, que morirían así enemigos, de repente los vemos volver a ser amigos, aprendiendo una sana y fructífera convivencia. Es el sueño de una humanidad reconciliada. Es el sueño de la paz definitiva, de una humanidad que cultiva la armonía y no la destrucción. Este es el proyecto de Dios. Y este sueño, Dios lo lleva a cabo por medio de su Mesías, el ungido que él nos envía. Y así empieza precisamente la profecía. Isaías 11.1. Saldrá una rama, un vástago del tronco de Gesé. Un retoño. Un retoño. Un árbol viejo que, un árbol que estaba seco y de repente asoma su cogollito, su pimpollo, comienza a transformarse. Mesías se renueva desde algo muy frágil, el renuevo, y volverá a reverdecer, a recuperar su follaje, a florecer y a dar frutos. Pues esta es la imagen que se nos da del Mesías. En él retoña después de un largo tiempo de aridez, sea por el invierno que ha deshojado los árboles, o quizás también, ¿por qué no?, por una tremenda sequía. El Mesías se renueva en él como un árbol que se recupera y se hace frondoso, una nueva humanidad. En el Mesías, Dios retoma su proyecto, su proyecto de amor sobre el mundo. Su venida nos devuelve la esperanza del fin de las guerras, del planeta degradado, de las malas relaciones entre los pueblos e inaugura el nuevo proyecto de humanidad. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo este proyecto? Vamos a seguirle brevemente, puntualmente, el hilo a la profecía de Isaías. Vale la pena. En el versículo 9 se nos da una pista, versículo 9 del capítulo 11 de Isaías, se nos da una pista que conecta muy bien con la invitación que el mismo Isaías ya había planteado en el capítulo 2 de esta misma profecía. Esta profecía que hablaba de una subida al monte Sion. Todos los pueblos de la tierra suben como ríos de peregrinos a la montaña santa de Sion coronada por el templo, para aprender allí la palabra del Señor y luego volver a descender y transformar el mundo. Lanzas que se convierten en podaderas, en instrumentos de cultivo, espadas que se convierten en asadones. Y decía aquella profecía que se cambiaría el mundo desde la escucha de la palabra del Señor, que viene desde Sion. Pues nuestra profecía hoy en 11.9 dice, nadie, nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo. Pues bien, desde el monte consagrado por la presencia de Dios, coronado por el templo, en comunión con él, se ve como surge un mundo nuevo que no siempre conseguimos vislumbrar. Subiendo con el profeta Isaías a este monte, contemplamos, asombrados, un espectáculo que tiene cinco pasos, cinco pequeñas escenas. Uno, versículo uno, sobre la tierra semiárida de Palestina, el paisaje vegetal, cósmico y humano, se transforma. Primero, primero, un tronco seco que retoña. Dos, segundo momento, versículos dos y tres. Soplan los vientos desde los cuatro puntos cardinales. Y estos ya no pasan derecho por el árbol, sino que se posan sobre este retoño comunicándole su vitalidad. Tres, versículos 3b al 5. Con esta fuerza, el retoño se levanta y hace justicia a los pobres de la tierra. Cuarto paso, versículos 6 al 9. Entonces, la justicia genera paz y reconciliación entre los aparentemente reconciliables de la tierra. Y por último, quinto, la escena que corona nuestra profecía de hoy, el retoño, que es el Mesías, y no solo el Montesión, se vuelve estandarte. Una bandera, dice el texto, que responde a las búsquedas de todos los hombres de la tierra. Es el versículo 10. Tenemos cinco pasos. Son cinco cuadritos llenos de colorido y de dramatismo. Vamos a detenernos en cada uno de ellos. Primero, del tronco de Jesús brota un retoño. Versículo 1. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz florecerá un basta. El primer paso es una germinación. Un retoño que es pequeño y frágil, pero que expresa muy bien el vigor de la vida. La sabia vital no ha muerto. Siempre ha estado ahí. Imagen de la presencia de Dios. A veces puede quedar el árbol desojado, pero ahí, esa fuerza vital nunca se perdió. La promesa de Dios vivifica entonces la cepa de la historia de la salvación. Los orígenes del Mesías, descendiente de David, aquí aparecen como un retoñito. Son humildes, pero hay que ver en él la obra de Dios. Pues sí, el viejo árbol no ha muerto. La sabia fuerza de la vida es perenne, aun cuando no se note. Ella siempre ha estado ahí y Dios la vuelve a manifestar. Paso número 2. Ahora vemos cómo los cuatro vientos de la tierra se posan sobre el retoño de David. Veamos los versículos 2 y 3. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de prudencia y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. Los vientos simbolizan el Espíritu de Dios que unge al Mesías. El texto es claro. Sobre él se posará la Ruach Adonai, el Espíritu del Señor. Esta Ruach, en hebreo Ruach, Espíritu, es el que ha hecho posible la creación, como nos dice el libro del Génesis al inicio. El Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. Es el mismo Espíritu que ha suscitado líderes para Israel, como leemos en el capítulo 11 del Libro de los Números. Y el don de este Espíritu es cuádruple. Cuatro es el número que hace referencia a una realidad completa. Primero, es la Ruach Adonai, el Espíritu del Señor. Dos, es espíritu de sabiduría e inteligencia. Quiere decir que le da al Mesías la capacidad de percibir la realidad como Dios la ve, con mirada de justicia y de verdad. Esto es lo primero que necesita un líder. Tres, es espíritu de prudencia y valentía. Prudencia y valentía. Se trata del criterio para el buen gobierno y del valor para emprender grandes acciones. Lo que implica, por supuesto, su alta responsabilidad. Y es que no es suficiente con ver lo que hay que hacer. Se necesita. Se necesita la energía, el vigor y el compromiso para sacar adelante los proyectos. Y por último, de este don cuádruple vemos el otro soplo, espíritu de conocimiento y temor del Señor. El líder obra con una actitud de humildad profunda ante Dios. Por eso se habla de conocimiento y temor del Señor. Porque es el Señor quien verdaderamente lo sabe todo y lo puede todo. Y la sintonía de este Mesías con el corazón de Dios es total. Y esto se subraya en la última línea de esta segunda etapa. Se inspirará en el temor del Señor. Veamos la tercera etapa. En los versículos 3 al 5, vemos cómo surge en medio del pueblo este líder íntegro y justo. Ya dotado del espíritu, retoñó, se fortaleció. Ahora lo vemos en acción. No juzgará por apariencias, dice la profecía. Ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia. Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca. Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será el ceñidor de su cintura y la verdad cinturón de sus caderas. Cuando entra en acción, el Mesías se pone del lado del vulnerable, del desprotegido, de aquel a quien le han sido negados sus derechos. Su criterio de juicio no son los sondeos de opinión, ni los discursos de los que ejercen influencia sobre las masas, ni mucho menos las habladurías. Tampoco es un juez que se deja comprar. Él, con la fuerza de su palabra, pondrá en evidencia al culpable y hará justicia, poniendo en su sitio también a los que hacen imposible la paz. A los que siempre están generando división. A los que quieren aprovecharse de los demás. A los que discriminan actuando según sus propios intereses y olvidándose del resto. Y una vez que lo logra, se reviste solemnemente con las insignias reales de la justicia y de la verdad. De la justicia, se dice, justicia será el ceñidor de su cintura y de la verdad. Verdad será el cinturón de sus caderas. Paso número cuatro. Consecuencia de esta justicia es la reconciliación y la paz. Y la no violencia se convierte en un estilo de vida dinámico, en el que se tejen relaciones constructivas entre los antiguos y ancestrales enemigos. Es lo que describe en los versículos 6 al 9. Habitará. Entonces, esta es la parte más bonita de la profecía. Habitará el lobo con el cordero. El leopardo se tumbará con el cabrito. El ternero y el león pasarán juntos. Un niño pequeño será su pastor. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león como el duey comerá paja. Y todavía sigue en esta misma dirección. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nuevo estilo de vida que ya no depende del impulso natural de la venganza, del desquite o del predominio sobre otro. Nada de supremacías. Nada de otro encima de los demás. No. Se trata de una fuerza interna que te lleva a respetar, a considerar, a promover la vida de los demás. Y para explicarnos esto, la profecía acude a una escenificación de la reconciliación en el mundo salvaje. Dice, digo, ¿qué será más salvaje? ¿El mundo de la selva, como lo llamamos nosotros? O nosotros mismos. El mundo de los humanos. Pues aquí nos presenta el mundo salvaje como convertido en un mundo de animales domésticos. Los animales depredadores aparecen dispuestos a cambiar de dieta con tal de no hacer daño. Se vuelven vegetarianos para no matar. ¡Bú! El león que vive de carroña, de carne, no comerá más carne, comerá hierbita para decir no matará. Y en medio de toda esta escena, el ser humano. El ser humano cuya vida siempre está amenazada por los animales salvajes y los no menos salvajes que somos nosotros. Y aparece el ser humano como un niño, como un niño débil e indefenso, ante quien las fieras, incluso la más indomesticable de todas, que es la serpiente, se vuelven mansas. Y comparten con confianza sus espacios, como si estuviéramos en un juego infantil. Y sin cambiar su ubicación en la montaña, al final nuestra profecía amplía progresivamente la visión. Como cuando se contempla la amplitud de un océano para anunciar la reconciliación del mundo entero. Entre los animales salvajes y entre los no menos salvajes que somos los hombres, y entre los hombres y Dios, encontramos una gran armonía. Y todo se sintetiza con esta frase, nadie hará daño, nadie hará mal. ¿Por qué podemos, pensemoslo un momento, por qué podemos esperar que nadie le haga daño al otro? Y responde el profeta Isaías, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Llena del conocimiento del Señor como las aguas llenan el mar. Y por último, quinto y último paso, en el centro de toda esta obra, está el Mesías. Que comenzó, apareció en esta profecía como un retoñito al principio, que germinó, creció, y ahora se transforma, como en otra imagen, en una bandera. Una bandera que buscan los pueblos. Dice el texto, en el versículo 10. Aquel día la raíz de Jesús será elevada como bandera de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. La profecía no pierde de vista la persona del Mesías, la raíz de Gesé, como es llamado en esta ocasión. Pero él aparece ahora visible como una bandera. Y en una bonita transposición de símbolos, la raíz aparece ahora como una bandera militar, que es expresión de su vigor y un anuncio de su victoria sobre el mal. Y entonces, junto al Mesías, los pueblos ya no combaten entre sí, sino que más bien se unen para la única batalla que vale la pena librar unidos. ¿Cuál? La promoción de la vida y la fraternidad. También al final, la profecía nos hace ver como los paganos, que no son del pueblo de Israel y que buscaban a Dios, porque así lo dijo el capítulo 2 de Isaías, lo buscaban en el monte Sion, ahora lo buscan. No en el templo, no en la montaña santa, sino en este Mesías. Finalmente, la morada gloriosa del Mesías es el punto de encuentro de todas las naciones buscadoras de Dios y de su justicia. En esta morada hay paz y descanso, porque solo encuentran en Dios reposo. O sea, solo en Dios encuentran su realización y plenitud todos los proyectos humanos. Esta es nuestra profecía, la que leemos hoy. Vale la pena, qué bello el Adviento, qué hermoso escuchar en este tiempo del Adviento las profecías que nos renuevan la esperanza, que nos invitan a soñar con Dios, que nos invitan a recuperar proyectos que a lo mejor teníamos engavetados. En el Mesías todo renace desde la raíz, vemos hoy. Y todas las realidades humanas se ordenan en función del proyecto de vida en un ámbito de fraternidad reconciliada propuesto por Dios. Y el camino de la reconciliación que le devuelve al mundo su vitalidad para crecer juntos, comienza, como se ha subrayado al final, por el conocimiento del Señor. Un conocimiento del Señor que trae el Mesías. Preguntémonos un momento, ¿qué nos dicen estos cinco pasos que hemos descrito a partir de la profecía de Isaías? ¿Cómo se relacionan con el despertar en lo más profundo de mí, de mis esperanzas, a veces marchitas? ¿Qué necesita mi renovación, restauración? ¿Qué necesita en mí un nuevo vigor? ¿Qué necesita brotar de nuevo? En este árbol del mundo, ¿qué ramas se han marchitado? ¿Cuál es entonces la buena noticia que anuncia esta promesa profética? ¿Y de qué manera Jesús, el Mesías, la lleva a cabo? Pues no podemos dejar de ver el Evangelio, porque precisamente la respuesta a esto último que he preguntado está en Jesús. ¿De qué manera Jesús le lleva a cabo? Leemos hoy en el Evangelio, Lucas 10, 21 al 24. Y allí se nos dice, Jesús es el Mesías que anuncia, que realiza lo anunciado por el profeta Isaías. Y lo reconocemos por un detalle, un detalle. El Evangelio de Lucas hoy dice que sobre él se posa el Espíritu Santo. Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo, como en la profecía. Se posa en él el Espíritu Santo con el don de la alegría, el don del gozo, y también del conocimiento de Dios. Dos elementos muy importantes. Dice el versículo 21 del capítulo 10 de Lucas. La alabanza que florece en los labios de Jesús tiene su trasfondo en una manera de ver la realidad que consiste en saber reconocer la obra de Dios allí donde a simple vista pareciera no existir. Y Jesús eleva su alabanza a partir de la admiración. Se sorprende cuando descubre que el Padre tiene otras preferencias. Elige otros caminos y se revela a los pequeños. También está asombrado porque el hombre no está disponible muchas veces para la revelación del Padre. La alabanza no tiene como finalidad la intercesión ni la súplica, lo sabemos bien. Surge más bien de la certeza de que nuestros días son apreciados por Dios. Y que por lo tanto están revestidos de una viva esperanza. La alabanza brota allí donde se acortan las distancias, incluso las más peligrosas. Y se abre espacio para un mundo totalmente reconciliado. Como lo vimos en Isaías. El lobo morará junto al cordero, el leopardo se echará al lado del cabrón. ¿Y quién puede hacer esta experiencia? Los pequeños, dice Jesús. Los pequeños. Yo te alabo, Padre, dice Jesús en Lucas 10, 21-22. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Si, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Los pequeños. Los pequeños, en su sencillez, se abren ante la palabra que transmite el conocimiento del Señor, Isaías. El conocimiento de quién es el Padre y quién es el Hijo. Y que llega por medio del Evangelio, por medio de la predicación, del anuncio. Y resulta entonces que en la Buena Nueva de Jesús se realiza, se realiza lo que el profeta Isaías anunció. Bueno, el profeta Isaías lo anunció, pero no vio la realización. Y por eso Jesús va a decir, bienaventurados ustedes, porque muchos profetas quisieron ver, incluyendo Isaías, y no lo vieron. Ni tampoco lo que los gobernantes de la tierra lograron conseguir, por más que quisieron. Miren cómo lo dice Jesús, en Lucas 10, 23, 24. Bienaventurados los ojos que ven lo que están viendo. Porque les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Esto Jesús se los dijo a los discípulos, aparte, anota el narrador de Lucas. Pues miren ustedes ante qué nos encontramos. Estamos en tiempo del Adviento. No estamos aquí para hacer de cuenta que Jesús nació. Simplemente armando un pesebro, escenificando. Mire, Jesús nació ya hace mucho rato. Jesús anunció el reino de Dios. Jesús murió y resucitó. Estamos aquí para hacer que Jesús nazca o renazca en nuestras vidas. Como aquel renuevo del tronco de Jesús. Para revitalizar en nosotros la llama de la fe. Para abrir nuestros ojos y convertirnos al anuncio de Dios que llega hasta nosotros aquí, ahora con su proyecto. Bienaventurados nuestros ojos que ven la presencia de Dios. Y nuestros oídos que escuchan el anuncio del Evangelio. ¿Cuánta gente busca a Dios, pero sin encontrarlo, sin reconocerlo? Nosotros que hemos recibido el inmenso regalo de su presencia, estamos llamados a hacer memoria. A revitalizar nuestros brazos cansados. A dejar de lado nuestras decepciones, nuestras quejas, nuestros desencantos. Y Dios no pone condiciones para que esto ocurra. No pone condiciones para ser aceptado. Solo nos pide un corazón humilde, como dice el pequeño, de los pequeños. Que se haga pequeño. Que escuche. Que no pretenda saberlo todo ni conocerlo todo. Que sea capaz de captar mejor su presencia. Para que pueda, se pueda decir con la profecía de Isaías. Llena está la tierra del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Querido hermano, cuidemos en este tiempo de Adviento de no creernos sabios e inteligentes. De no decir, yo ya me lo sé. Como si cada año estuviéramos ante la repetición de la misma película. Rituales que se repiten porque sí, porque la Navidad, porque... No. El Señor pide continuamente ser acogido. Continuamente se encarna en nuestras vidas. Sacudamos nuestros hábitos y reconozcamos lo presente en medio de nosotros. Entonces retoñarán nuestras vidas. Es fuerte esta promesa de hoy. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Y de su raíz florecerá un vástago. Y de su raíz florecerá un renuevo del tronco de Jesús.